¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción. Se viene el primer crossover de la historia de los crossovers. Y dirás tú, ¿qué es el crossover? Bueno, pues es como la cosita, la sección, vamos a decirlo así, pero de alguna manera, ¿no? La sección que se ha inventado en Big One, que por lo que veo... A ver, no sé, o sea, no sé, explicará más cosas. Un crossover es como juntar dos cosas. Entonces va a juntar a Emilia, que viene del pop, un poquito género urbano, el guetóncito, ¿tú me entiendes? Y a Callejero Fino, que Callejero Fino es RKT y estas cosas, ¿no? Entonces lo va a juntar, va a hacer una canción que se llama En la intimidad. Entonces esa es la vaina que está llevando, ¿no? Sí que he visto como memes en plan diciendo por la próxima Tuki con no sé quién, ¿sabes? En plan, cosas que no tengan nada que ver. Y que lo junte en otra ocasión. Está muy interesante, o sea, es un concepto nuevo de... Es una sección que no se le ha ocurrido a nadie, juraría. O yo no sé de ello, pero... Me parece súper interesante que haga esto. Porque pueden salir cosas muy locas. Pero muy locas. ¿Funcionará? No lo sé. Por ahora tenemos esto. Emilia con Callejero Fino. En la intimidad. Vamos a ello, gente. Espera, cuidado. El copyright. El diablo. El otro diablo. Siempre estamos escondidos. Mi pregunta es... ¿Veis este sitio donde está? En esta especie de nave, como nave del polígono. Van a ser todas aquí. Esta es su habitación azul de bizarrón. Porque al ser una sección, en plan de, como de sección de estas cosas, número uno, número dos, tal, como que tiene que tener una especie de lugar que digas tú, coño, estos son los crossovers porque están en este sitio, ¿sabes? Como todo, ¿sabes? A ver, ¿sabes? Algo que lo... Un elemento que digas. Lo identifico rápido, ¿sabes? No sé si van a ser todos así. Fíjate, vamos a hacer una cosa. Antes de que empiece el primer crossover que reaccionemos, vamos a decir por qué lado creemos que no se va a ir. Yo digo que se va a ir por el lado de Callejero Fino. Yo creo que es más fácil que a Emilia la lleves por el lado de Callejero con RKT y eso que a Callejero la lleves por el lado de Emilia. ¿Vale? Vamos, yo me la juego. ¡El diablo! ¡Emilia! ¡Todo bien, Emilia! ¡Todo bien! ¡Todo! ¡Voz! ¡Todo! ¡Todo! ¡Voz! Y todo lo demás. ¡Todo muy bien, Emilia! De verdad. De verdad, ya está, me callo, ya está, me callo, que tampoco es todo. Castigo, para mí es un placer, en la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Bueno, bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está Mitimiti, está ahí Mitimiti. La melodía me gusta mucho, la melodía me parece súper bonita y toda mi me parece súper bonita. ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo eres! Bueno, ya. Te juro, hay veces que yo veo a gente tan guapa que se me paran las cosas. ¡No! Del corazón, no de... En fin. Es una expresión española. ¡Ojo! Lo corto esto, lo corto. Intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular, y me pasa a buscar cuando su novedad se va. Me gusta mucho la melodía, es súper cachis. Si ese es el estribillo, que parece que sí, que ese es el coro, esto lo puede petar muy bien. Espero que Callejero le meta. Espero que Callejero le meta. Le meta ahí, le meta a Tranquiliki, le dé ahí. Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal. Pásame, pásame, pásame el fuego, una jarra y hielo de la mesa, el suelo de la gacha, el telón. Es lo que te digo. No me será, no me será, no me será, no me será, pero si te... Tenemos, tenemos a Emilia, pásame a buscar, pásame a buscar. Bien, Emilia. Y luego tenemos a Callejero. Te quemo con el mechero, te meto todo papi, papapupa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bien, crossover. Lo que me gustaría es que se cambiaran los papeles. Que Emilia me amenazara. Que Emilia me amenazara. Y Callejero tuviera... Ay, pues si me gasté, me fui al mall y me gasté 7000, amiga. Ah, ¿sabes? Eso estaría súper guay también. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Ves? Se está yendo al lado de Callejero. Me gusta, me gusta. Tiene las dos cosas. De verdad, esto es muy innovador. En el sentido de que... Yo a veces me he puesto a pensar... ¿Qué sección a lo bizarrap, pero cambiándolo, te podrías inventar? Y nunca llega a esto. Tío, el big one es listo. O quien haya dado la idea, es muy listo. Esto puede funcionar perfectamente. Y más, esto es como bizarrap. Bizarrap empezó descubriendo gente nueva y luego fue cambiando. Esto a lo mejor puede empezar de esta manera y puede acabar con crossovers. A lo mejor no tienen por qué ser dos personas, pueden ser cuatro. ¿Sabes? O sea, hacer un remix o yo qué sé, o una canción de cuatro, que no pasa nada, ¿sabes? O sea, puedes hacer tantas cosas, yo creo que con este formato, que es muy... O sea, te da mucha creatividad. Eso es súper bueno. Aquí se ve, de verdad, aquí se ve que Emilia le pega bien. O sea, aquí se ve que Emilia te puede hacer un coro que dices tú, es que me voy a escuchar la canción solo por esta parte de Emilia. O sea, esta parte de Emilia es buena, o sea, la que dejaron me ha encantado. Pero esta es la que me dice, ven y escucha este tema. Yo, vale, voy. Yo voy y no de tú me diga, Emilia. ¿Cómo sabe ese sonido? ¿Ese es el pan, 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 pan? Eso es... Eso es un... Eso es el... ¿Por qué no empezó la frase? Me he quedado como tartamudo. Ese de pan, 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 pan. ¿Ese sonido cómo se llama? Plan, desde ese piano. ¿O ese piano tiene un nombre especial? El mebecis, porfa. Gracias. Me mira, me he portado mal. Ay, qué mal me he portado. Me he portado fatal. Fatal. Muy mal. Lo que quieras me lo dices. De verdad. Yo, hace otro castigo, no pasa nada. No pasa nada. No hay que disimular. Y la paso a buscar. Este tío es muy bueno. Éigate, yo creo que Carijero... Yo creo que Carijero este tío está infravalorado. O sea, todos los temas que hemos escuchado de él, he dicho... Ti. Tú dirás, ¿di de qué? Diablo. Duro. Pero yo creo que este tío está infravalorado. ¿Qué pensáis? Estamos flashando, pero está cheto mal. En la intimidad. Dice que soy su debilidad. Pero eso es el otro. Estoy viendo el futuro. Estoy viendo el futuro. Esto va a ser un palazo. Fíjate, estoy viendo el futuro. A lo mejor me equivoco. A lo mejor me estoy equivocando yo. Me estoy equivocando. Pero confío tanto en este estribillo y en la parte de Carijero. De verdad, que yo creo que vais a venir dentro de un mes o dos y vais a decir... Tío, no tuviste razón, te equivocaste, no lo peto. Y yo me cago en la leche, pero no sé... O sea, ¿sabes? Estas cositas que escuchas las canciones y dices... Me huele a algo. Me huele a hit. Y me pasa a buscar cuando su novedad se va. Creo que la estamos flashando, pero está cheto mal. Y ya, aparte de la musicalidad y todo lo que tú quieras, a nivel TikTok, el estribillo... O sea, ni duda tengo que ya existirá el challenge para el estribillo, el coro, y eso lo va a superrelanzar más. O sea, me parece una barbaridad de canciones superbuena para pegarse. La verdad, y sobre todo la sección, la idea, me parece muy original. Que repito, que a lo mejor alguien lo ha hecho antes. No lo sé, no tengo ni idea. Yo no lo he visto nunca. Pero bueno, que me alegro que hagan estas cosas. Tío, está superguay. Me gusta, me hace ilusión estas cosas. La gente vaya más y más con las ideas. Gente, el primero, ¿qué os ha parecido? A mí me ha encantado. De verdad, el primero me ha molado. Me ha molado, empezamos bien. Empezamos bien. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Comentarios. Para la gorrimos, suscríbanse, me siguen en Twitter, Instagram, Twitch y nos vamos a la siguiente ocasión. Les quiero muchos besitos. Hasta luego, bye, bye.